hola mis amores bienvenidos a mi canal si no te has suscrito te invito a que lo hagas actives la campanita y si ya eres parte de esta familia muchas gracias pues les voy a dar una receta práctica y fácil arroz nada más que ahora va a ser arroz verde y les voy a mostrar los ingredientes del día de hoy vamos a ocupar un poco de cilantro 8 hojitas de espinacas ajo cebolla agua arroz y consomé de pollo acuérdense es una taza de arroz son dos de agua o dos de caldo de pollo ok este a continuación o ok ya está previamente caliente este aquí la cacerola donde vamos a hacer el arroz vamos a invertir el arroz casi es el mismo proceso de el otro arroz que hicimos nada nomás lo que cambia es el color ok vamos a tostar un poco no lo tienen que estar moviendo mucho porque si no no se dura rápido ok vamos a dejarlo hay un poquito y ahorita les muestro cómo queda bueno mientras se está dorando el arroz vamos a hacer la salsa vamos a poner el ajo la cebolla el cilantro y las espinacas ahí mismo vamos a poner el consomé de pollo para que este se mezcle bien porque luego en el arroz le quedan bultitos ok aquí está ok un poquito de agua ahí está bien y vamos a licuar ok bueno ya quedó el arroz miren como agarró ese color así doradito y miren el ruido que hace ok ok ya está aquí la cita que le vamos a poner ahora recuerden vamos a esperar que se consuma bueno aquí ya se consumió la salsa y ahora vamos a proceder a echar el agua bueno recuerden la flama alta vamos a tapar para que se consuma y ahorita les voy a mostrar cómo tiene que quedar esto ok bueno miren ya se consumió el caldo ahora vamos a bajarle la flama lento y ahorita les muestro el resultado ok es el resultado del arroz miren qué bonito quedó si miren ahora aquí les presento el plato ya finalizado voy a pasar a una amiga que quiero mucho es como mi hermana es de filipinas le encanta el arroz mexicano bueno jelen pásale jelen hola filipina ok jelen pruebe el arroz probando ok bueno muy rico mi hermana ok como se dice en filipino bueno masarrar ok bueno pues nos despedimos muchas gracias jelen por estar hoy aquí conmigo te lo agradezco mucho te quiero mucho bueno nos vemos en un próximo vídeo y bueno hasta pronto